Hace 19 años tuve una experiencia de Dios que ha transformado mi vida. Pasé precisamente de ser un joven adolescente consumidor de drogas, de sustancias, a un encuentro personal con el Señor, que me da la oportunidad de entender que no solamente debía vivir para mí, sino que debía vivir para la sociedad, para la comunidad. Nos dimos cuenta que en el mundo público, en el mundo de la política, nadie estaba hablando de las cosas que para nosotros eran importantes. Nosotros éramos un grupo de amigos que veníamos trabajando por defender la vida, la familia, que veníamos haciéndolo en las calles, en manifestaciones, en marchas y muchas cosas, pero nunca sentíamos que eso traducía algo en el mundo público. Y personajes como Uri, si muchos de nosotros, que hacíamos trabajo de pronto de orientación familiar, de servicio, encontramos en el mundo público una vocación de vida. Un programa que nos va a transformar la vida porque tocaremos temas que precisamente tienen que ir con cada uno de nosotros desde nuestra familia, para que la familia sea el lugar donde el amor comienza y nunca termina. Y evidentemente nace un movimiento, o más bien un tanque de pensamiento con ciudadanos. Unos jóvenes que se reúnen a pensar el país, el departamento, la ciudad. Poco a poco fue creciendo ese movimiento y no solamente se acercó en un tanque de pensamiento, sino que logramos un movimiento unión familia, un movimiento político-social, donde varios jóvenes, después de haber tenido experiencias de Dios y saber que desde la fe se puede cambiar la vida, no solamente personal, sino también comunitaria y familiar, pues decidimos lanzarnos en este punto. Nosotros creemos en esa agenda social, desde temas como la salud, desde temas como el subsidio incluso, para aquellos que son menos favorecidos, que no pueden valerse por sí mismos, pero también desde la defensa de la empresa, de la productividad, del emprendimiento y también desde la enseñanza de valores a los jóvenes. Yo creo que muchos de nuestros jóvenes en las comunas y todo esto, no es que sean malos, lo que pasa es que nadie les ha enseñado que pueden ser buenos. Este es el momento para meterte, para incluirte, para participar de esta gran obra que está cambiando el mundo y que está cambiando a nuestro país Colombia. Estamos contentos de lo que hemos venido desarrollando estos seis meses. Primero porque muchas personas están contentas de ver que hay alguien que representa sus ideales, sus principios, que quizás no se veía. Y que hemos venido desarrollando proyectos y acciones en favor de la vida. Hemos hecho inclusive ya debate de control político a la Secretaría de Salud, buscando proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Hemos impactado también en el plan de desarrollo, pidiéndole a la administración que tenga acompañamiento no solamente psicosocial, sino integral, donde las palabras no solamente se van desde lo mental y desde lo corporal, sino también desde lo espiritual. Porque sabemos que nuestra Medellín, nuestra Antioquia, es una sociedad de fe. Y la fe ayuda a salir de muchas cosas.